Hallar la generatriz o fracción irreducible. Primero, como hay puntos suspensivos, se está repitiendo algún número, ¿verdad? Infinitamente. Se ve después del punto y vemos todo esto. 0, 0, 45. Por acá también, así que esto se está repitiendo infinitamente. Así que lo colocamos, tres puntos, y ahora después del punto colocamos lo que se repite una sola vez, pero con sombrerito de periódico. Ese sombrero de periódico indica que ese número que está debajo del sombrero se está repitiendo infinitamente. Listo. Ahora, ¿cómo lo convertimos en fracción? Primero, en la parte de arriba, vamos a colocar a todo este número, pero sin sombrero y sin punto. O sea, así. Y le restamos lo que esté afuera del sombrero. O sea, le restamos tres. Ahora, debajo. Viendo después del punto. ¿Cuántos números bajo el sombrero? Cuatro. Entonces, cuatro nueves. O sea, un nueve por cada número debajo del sombrero. Ahora, ahí mismo, después del punto. ¿Cuántos números fuera del sombrero? Ningún número, ¿verdad? Pero si hubiera algún número afuera, completarías abajo con cero. Ahora vamos a restar arriba. Queda así. ¿Se podrá simplificar con el de abajo? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ¿verdad? Entre tres. ¿Cómo se sabe? Sumas las cifras. Arriba tres más cero más cero más cuatro más dos es nueve. Como nueve se puede entre tres, este número también. Así que, vamos a dividir entonces entre tres. Resulta este número. Ahora, debajo entre tres también. Todavía se pueden entre tres. Así que, de nuevo, arriba entre tres va a quedar esto. Y debajo entre tres queda este número. ¿Todavía se podrá dividir entre un mismo número? Ya no, ¿verdad? Entonces, como ya no se dividen entre ningún número, ahí termina. Arriba se podría entre dos, pero abajo no, ¿verdad? Respuesta.